¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así es Nos mandamos a hacer unos vasitos Para la... Ya están todos manchados Pero de Oli Borachos Próximamente a la venta Ahí lo vamos a poner Pero primero nosotros, ¿no? Vamos a estrenar La última vez que pisteamos Que fue... Ayer Pero de Caguamas La carta blanca fue la... Probamos Cartaguanca 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 Este... Pacífico 2X Y Victoria Y la que nos gustó más fue Cartaguanca Entonces, volvimos a invitar a Cartaguanca Pero ahora vamos a empezar con otras Que trajimos Entonces, ¿con quién es? ¿Qué tal? Tú abre cancha Pérez cancha No, vamos fuerte ¿No, yo? Una carta que está ahí sentada aquí enfrente Vamos a empezar con una indio Una indio ya... Sí, ya ¿Qué onda? ¿Que reviento o qué? Que ahora te toca Un borrachos Estapador también Ya tenemos varios productos que vamos a sacar a la venta Borra, gorrita, gorrita Las camisas ya están Ahora trajo destapador Vasos Y se vienen más cositas A ver, a ver, a ver Espérate Yo quiero invitar a alguien Para que vean las redes sociales Sobre, sobre Sí, sí A ver, Mario ¡Mario! 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? El Only Mario Me gusta Dar, por favor, las redes sociales a la gente, por favor Le like and follow Mira nomás Muchas gracias Y así de Tick-Tock ¿What is it called? Instagram Tick-Tock, Instagram, Facebook y Youtube Y Youtube Todos ¡Vamos! OnlyFans, ¿a bien, no? ¡Vámonos! Espacio, despacio ¿OleFans? Sí ¡Ah! ¡Shh! Ya, más o menos estoy en verdad Porque nos veremos después de la cena Ahora Ahora No traes Mieres, mieres Y directamente Poco, poco, poco Poco OnlyBorasmOficial En todas A ver, en todas Sociales ¿Tenemos acero o no? Aquí al Mario Y la Kawama Como les dije, tiene que reventar ¿Es la Morena? Sí ¿Tiene que reventar? Morena ¿Quieres una silla? ¿Quieres una silla? ¿Una silla? ¿No? ¿Puedes invitarle a alguien más o no? Puedes invitarle a tu casa ¿Qué vas a invitar? A ver ¡Chucky! 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 ¡Chucky García! ¡Chucky García! ¿Qué onda? ¡Chucky García! Chucky García ¡Chucky García! El only Chucky El only Chucky Oh, you can borrow it Bueno, pues vamos a... Vamos a robar la mesa que es la Indio. Con esa abrimos cancha. Salud. Salud, salud, salud. Un trago o todo, ¿no? Un traguito. Esa es opcional. ¡Diablo, señorita! ¡Ay, cabrón! Tortura almendrada, burbujeante, espuma tipo pasteurizada. Espuma malteada acá. Muy rica. ¿Y se me supo? Que ya no iba a tomar. Muy bueno. ¿Cómo te supo? No, hombre, neta que... Se anda pegando un tiro con la carta blanca, ¿eh? La neta. Esas son palabras... ¿Qué te parece si ahorita probamos la carta blanca? Me parece formidable. Después de esa. ¿Qué opinan ustedes? ¡Ah, se fue! ¡Eso fue! ¡Eso fue! Yo pensé que era malteada. ¿A ti sí te cae la de la Indio? Sí, sí. ¿Y tú? Ya. ¿Y nuestra Indio ahí? ¡Dur! Esa... A ver. Aquí hay una vaquerita. Es una vaquerita, güey. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le doy? ¿Qué le doy el trago o qué? Sí, que le tome. Que le tome. Le tome. Manda saludos ahí a la gente, por favor. Hola. A ver. Salud, salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Y dinos, ¿qué opinas? De la Indio. Muy rica, ¿no? Muy rica. Muy rica. Es que cuando la miras en el vaso negra, así como oscura, piensas que está fuerte, pero... Muy bien. También hay a ver eso. ¿Y alcohol, qué onda? ¿Así está fuerte? ¿Zona? Digo que suda. Vamos por esta. ¡Vean! Paso, paso. De efectos especiales. 1.1% de alcohol. Ay, güey. ¿Es un efecto, Blanco? Sí. Bueno, esa está como más suavecita, güey. ¿Se pasa? ¿En Cannes sabe diferente? Yo digo que sí. En Cannes... Perdón. Entró el Robin. Le entró el Robin. Le entró el Robin, ¿eh? En el golpe y en la botella saben muy diferente. A mí yo es la preferida del Kawama. El Kawama está la... Entonces... Oigan. Así quedó la Indio. ¿Alguien nos falta aquí en el fondo? Va a prenderle las cámaras y se desapareció. Vamos a ir por ella, ¿eh? Vamos a ir por ella. Ahorita que venga. Tenemos un vistazo especial, mira. Desde Imperial California viene la... Esli. ¡Ja, ja, esli! Pues, ayer tuvimos un eventazo, ¿no? Un eventazo de los only borrachos. Como les habíamos dicho la última vez... ¿Estás en el... Este... También hacemos eventos de todos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pues, ayer hicimos un video... No, un video. Un evento. Un eventito para los niños. Para el Día del Niño. Para los only... Only Kids. Hicimos un evento en la albercada. Para los niños. Entonces, estuvo más o menos de desvelar. Más o menos. Un, tres, dos, tres. Oye, los concursos se pusieron buenos, ¿no? Hicieron un fiest... Hicieron concursos. Hicieron... Dieron premios. Hicimos hot dogs. Este... Luego le vamos a pasar el video. Quisimos hacer un tocino, pero... ¿Qué te da ahí el tocino? ¡Qué molido! ¡Ja, ja, ja! ¡Tocino de ahí! ¡Muchas gracias por patrocinarnos el tocinito! El tecido, muy rico. Olía muy rico. Eso sí. Olía muy rico. Tampoco me tocó el enlace. ¿Quieres el otro? ¿No, ya? Dijieron que no lo hemos acabado. Es lo que te digo, ¿eh? No, pero aquí estos batos nos ayudaron, güey. ¿Qué onda? No sé. ¿Cómo estamos ahí en audio? ¿Listos? Pues, volvemos a cada uno de los comerciales. ¿A poco? No me interesa. Ah, bueno, si ustedes tienen que probar esta. Esta me imagino que ya la conocen, ¿no? O sea, ahorita ya nos aventamos una morenita. Bien sexy. Pero, I think, if you let down, se me hace que... ¡Eh! ¡Cortale ahí! ¡Qué loco de Rami! ¡Qué de piaste esa! ¡Qué de piaste esa! Bueno, vamos a probar la ganadora, güey. Ah, bueno, bueno. La ganadora. El Mario Shark, chévere. Vamos a compararla con él porque la India estaba muy rica, güey. Entonces, saca. Ah, esa, esa, ahorita vamos a ir. ¿La India te cayó más? So far, so far. Con permiso. ¿La India te cayó más? ¿La India te cayó más? De hecho, ahí traemos un buen... ¿Traíste café? Sí. ¿Está la sacó? ¿Está la sacó? ¿Está la sacó? Ah, la sacó esta porque me cayó el... Sharky. ¿Tú eres roja o la... Ah, cabrón. ¿Cómo que la... Mira nomás. Mira, viene... ...bajando la nieve. Esa es la favorita de la... ...de la Tecashui? Oh, la Kawashi, Kawashi. Ok, entonces, a ver, salud. Le pongo. ¿Tú eres la carta ranga? Está muy sabrosa esa. A ver, maquerita, pásale, por favor. Ven que digo a la India, por si está en buena. Sí. Para que veas la carta ranga. A ver, ¿no? A ver, a ver, ¿qué le voy a jugar? Sí. ¿Se está dando un tiro? ¿Qué le voy a jugar? Mmm... ¿Qué le voy a jugar? ¿Qué le voy a jugar? Yo soy yo y soy yo y soy yo y soy yo. Hijo de... Por eso, por eso, por eso, por eso... Acá la... ¿Ya la habías probado, eso? Pero no tan buena como tú. Vámonos. ¡Vámonos! A ver, por favor, Kawashi. Una morenaza de fuego. Una morenaza color... Una morenaza color kawamba y no es racismo. No es racismo. Es un racismo de un... Es un complemento. ¿Vámonos probado a la India? Está muy... Muy bien. ¿Vámonos probado a la baquera? ¡Esto! Sí, güey. ¿Sabes qué? A ver, hoy también le voy a dar... Porque la otra vez no probamos India, ¿verdad? Le voy a dar un vaso así de indio y otro vaso de catamá, que lo va a hacer así. No veo por qué no. No veo por qué no, ¿verdad? Sí. ¿Ahí tienes una indio? Sí, aquí la pusimos. Ya se está enfriando. ¿Ustedes cómo la tienen en Raid? ¿Cómo se dice Raid? Se dice... Catalogadas. ¿Cómo la tienen ahí? La indio. No, ahorita sí la indio me dio un... Sí. Vale, vale. Por eso te digo, prefiero tener una y una aquí ahorita. ¿Ahorita lo hacemos? Ah, pero ya en Cartablanca. Sí, aquí hay. Ah, pues... ¿Cuánto? Ah, yo, ya se lo acabo, Mario. Ajá, en Caguama, güey. En Caguama. En Caguama. Esas y las hayas. Acá en México yo no las encontré en Caguama. Esas las compran. ¿Aquí va? O sea, en la fequilla de este lado. Ajá, en la... Sí la venden, pero... ¿Quiénes decir? La de licor central. A ver. Dicen que sí. ¿Qué dices? Que en la licor central, en la literaria central. En la literaria central. Ahí por la López Mateos. Mexicalía, California. Cartaguanca. Cartaguanca. No, no, esta es de indio. Ah, es indio, ya. Pero la indio, la gente se mira más... La botella se mira más chila. Más carpozona. En Caguama. Andorra y Tamis. Tan, 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 tan. La misma vez. Ay, 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 dipi, dipi. Dipi. El que sabe, sabe, no dipi. Las dos buenas es súper rico a ver. Espérate, espérate, saborea, saborea. Es que respiraba. Ay, güey, qué rico. Vamos a ver. Indio, ¿verdad? Indio. Está bien buena, pero sí, en esta, en esta, en esta le doy más a la indio. A ver. Sí está, sí está buena, eh, pero me voy más por la indio ahorita. ¿Te echó más? ¿Tiene un blanco o está? Sí, está, está, está. Eh, que no necesito el rojo. Toca y rojo. Toca y rojo. No, a la indio. A ver, dame, dame, pautista. Venga, sí, me corre. Bueno, ¿qué es el indio? No, es el indio. ¿Qué es el indio? Sí, es el indio, es el indio. ¿Qué es el indio? ¿Qué es el indio? Y el nombre de Samuel Delgado. ¿Qué es el indio? ¿Qué es el indio? ¡Ese, ese va a ser por la próxima. Ya lo habíamos contemplado, ¿no? ¿Por qué es el indio? ¿Por cuál estamos? Sí, ahorita llevamos dos al dos a la indio. No, pero sin gol. La otra es un del, sin ver. No, también se puede. Le damos un poco, no, para tomarle así. Ahorita con las otras nos está con. Blind food. Pero la te cante, como que no se me... ¿Quién sabe que tiene calcetín para el blind food? Están secas, estaban secas. No, pero queríamos probar. ¿Qué es eso que brilla ahí? Ahí se ve muy brillosón, ahí. Sí, güey, está muy caro. ¿Qué le pasó a la meleza? Se te va a perder. ¿O como un pañuelo? Pero, no, pero ya vamos a ver cuál es cuál. Está muy bien, ¿no? ¿Es como un isla de rojo o no? Sí. Listo. Pues le estemos con esta, con la tecafe roja y la modelo. También. Señores, ya tomé la decisión. Indio. Catalanca. ¿Catalanca? Sí. Es que depende de cómo te... Es que, a pesar de que está muy a oscura, tiene un toque muy similar. Pero, esta, güey, al último, tiene un toquecito así como amarito. Que está muy bueno, muy bueno. Pero, esta está... De caminata de rojo y smooth. Esta más es suavecita. Muy suavecita. Yo me quedo con la rojita de suavecito. Suavecito, suavecita. ¿Qué es? Eh, a mí yo sí me voy más con la indio. ¿La indio, ah? Ya. India, la tablanca sí está buena, pero indio. Está smooth. Ese es el smooth aftertaste. I like a harsh. A ver, ¿dices indio? ¿Te gusta una? ¿Y eso que soy el word indio? ¿Qué dices? ¿Indio? ¿Indio? ¿Catalanca? ¿O Mario? ¿Qué dices tú? Yo digo indio. So, indio. La tablanca no lo vas a bien por ahora. ¿Es la tablanca? ¿La tablanca? ¿Probaste? Sí. ¿Pero probaste la indio? Sí. ¿O el cual? Oh, dispensa. Oh, shit. ¿Y smoothness? Así, suavecito. No, lo que... Lo que te gustó más. ¿Qué te gustó? Mira, mata esta. Ah, no. Es ahorita matito. Es ahorita matito. Si quieres matito por ahora. Mata esta. Es que tienes que probar la carta. ¿Cuál es? Me parece que no lo hagan, lo bien. Y luego vamos a... ¿No? No, no. ¿No? ¿Aos tu paro? Sí. Only because... Bueno, no, bueno. Que en un vaso. Es la misma. ¿Sabes? ¿No entiendió? No, más que te va a tener... Te va a alcanzar más... Porque también... Me gusta más. No es una botella. Que en un vaso. Una botella de vidrio. Simón, sí. Sí, pero la cheve... Como que agarras aire y te entanzas más de volar. No. Yo no pongo nada. Indio. Indio. Este... La última... La última... ¿No se llama la indio? No. Es invitado nuevo. Es invitado especial. Estos todos son invitados nuevos, menos la carta blanca, porque la vez pasada ganó. Pero como ganó... Es que la carta blanca está muy buena. Está muy buena. Está muy buena, compadre. Muy igual. El ron es smooth. Está muy smooth. Bueno, pues aquí en Fronteras Ángeles. A ver, güey. Yo quiero sacar una cerveza que... Sí me gusta. A veces. Pero dicen, güey, que es para el puro hombre. Para la pueblo alfa. Para la pueblo alfa. Para el puro güey que trabaja en la construcción y nada. Si no tomas eso, no les hago, hombre. Bueno, vamos a probarla. La modelo. Modelo especial. Entonces. Pero me vale la madre. Pero me vale la madre. Chiquen a su madre. Yo primero se lo rayo. A mí no me gusta. No me apetece mucho. Tengo años que no con caguama. La he probado en los modelos normales. Pero a lo mejor en cómo va a ser diferente. A ver. Vamos a ver. Yo ya. Vamos a ver. Vamos a romper esta. Vamos a ver. Que me viente, que me viente. Mira nomás. Qué tragote. Entre los dos. Te vas a servirle. Mira nomás. Pero fuimos recién esa servida. Pero era para el dibujo. Pues dale, dale, dale. Te lo voy a pasar. Es que esto dice que es de macho alfa, lomo plateado. Y ahorita la neta no creo que ya no había trabajado. Ahorita andamos relax. Ya mañana quien sabe si me chingo una no pa. Vamos a ver. Con permiso. A ver, a ver. Pásale, pásale. Hola, yo no. Qué role, qué role. No mames. ¿Cómo estás? Miren. Yo también la había probado antes. ¿Qué es? Es como media. Y la verdad no es de mi agrado. Está muy amargo. Pero ahorita, ahorita vas a ver. A ver si consigues con medita que le pruebe. Ahorita de Caguama, como dice mi compa Chucky, sabe diferente. Ahorita me tiramos un pisito aquí de volar. Estoy aburrido. ¿Qué si? ¿Y si armamos un porche? Huele a zorriada, como huele la modesa. Una modelo gelondilla, ¿no? Acá. Bien buena, pero medio pestosillo. No, 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 no. Sí, la india. Sí, la india. Acá está otro vaso. Lo que pasa es que la servida máster está para servirla bien. Indio, pero sí. ¿Esta qué es? ¿Esta qué es, Omar? Esa es la que puede ser. Esa es la que puede ser. Es el modelo. ¿El modelo? Ah, sí, está. Es la de Catahuanca. ¿La Catahuanca? La Catahuanca, allá la trae. Es la dos ahorita. ¿Qué tienes en CES? ¿La india? Igual, hombre. Sacar que las buenas primero. Ajá. No, también. ¿Cuáles eran las buenas? Lo mejor. ¿Te gusta más la india? ¿A ti te gusta más la india ahorita? Es que sí, a mí se me hizo bien buena, compa. ¿Está buena? Pues eso sí va a estar difícil para recibir. Oye, pero, ¿qué si en vez de decidir, le hacemos como la canción, la canción de los dinámicos? La ruda y la morena. Pues, no hay por cuál decidirme. No hay por cuál decidirme. Las dos me quedan muy bien. Pero qué. ¿Qué me aconsejas? No, pues. Está muy rica. Dice, agarren las dos para pronto, ¿no? Agarren las dos para pronto. Está muy sabrosa la guarita esta. ¿Quién? ¿Quién le probaron? ¿Qué es su opinión? ¿Sabe como la corona? ¿Qué es la corona? La guarita acaba de probar a la guarita, ¿no? ¿Reprobó? O es que guarita y guarita no. No, no hacen más, güey. No hacen más. Este, como la corona, no comparto esa opinión contigo. ¿La corona? Creo que me gusta más esta que la corona. ¿Se te dice? Me hizo familiar. ¿Se te dice? No, 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 no. A mí se me... Qué loco, güey. Y en la media no me cae. En la media no sabe así, güey. Sabe hasta más azorrillada, ¿no? En la media. Amarga. Ah, qué bárbaro. ¿Quién quiere otro trago? No. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Definitivamente no. No les gustó. Ahorita me la vamos a chingar, nada más que bien. ¿Te gustan? No queremos que salgan del video, ¿no? Indio, ¿quieres ir a la que está? No, no, ahí está. Vamos a... Vamos a... No sé, esta también. Quitaerte la... La laita. La sección de roja, es que no tengo miedo. Hijo de eso. Sí. Ya preparadito, ya que nos probemos, no se me ha preparado. ¿Y las asisturas? ¿Aquí sí? 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 Ah, aquí está un vaso, mira. ¿Serán cuántos? ¿Serán cuatro, ah? Sí. ¡Ave, ave, ave, chicos! ¡Volvemos! ¡En exclusiva! ¡Ja, ja, ja! ¿Te acuerdas de los noticieros de antes de Televisa, de los noventas, acá? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lolita ya en la casa! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás acá viva, güey? ¿Ya? ¿Oh, sí? ¿Qué todo, ah? ¿Verdad, me diré que están un poco match? ¿Match? ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Cuál es el noventa? En la, la guilera, pero se llama la tiendita. La fuente se llama. La fuente. Está muy rico. Muy bien. Era la tiendita que estaba ahí en la calle, esa de que hicieron la línea. Creo que es la única tienda en Calés, sí, hoy, que te prepara el alcheo con hielito y todo para que, algo bien. Esta, esta cerveza que sigue, todos crecimos con ella. Todos, ¿sí? Nuestro jefe es el único que pisteaba porque era el único que había, güey. No había live, no había nada de esas mamadas, güey. Era esta noche. La blanca, güey. El cat original, la carta blanca y tenemos la familia. Por eso, señor, pues nos mirábamos hasta culo, güey, porque no había esa madre y... Esa, es el suero, cachanilla, ¿no? Con esa guantes calores, deshidratación, evita deshidratación. En medio de las piernas, aquí, no ocupas aire acondicionado. Ni suero, ni nada. Ya sé, ahí lo creo que había traído. ¿Sí? ¿Contra quién fueron? Contra, contra... No, ¿cómo se llama así mismo? Los Rays. Chowanto Rays, ¿no? Vamos, a ver, deja, pues deja terminando esta. Ya, Chowanto Rays. Bueno, muchachos, entonces, o sea, ahí se corre con la vieja confiable, ¿no? Vieja confiable, como dice mi compadre, con esta crecimos nosotros, nuestros jefes. Nos la inculcaron para aguantar los calores de las chanillas. ¡Ve nomás! Esta está... ¡Ve nomás! No me acordaba de ella, ¿sí? Muy clarita está. Más clarita que, mira. A ver, compárala con esta. No, de lejos, de lejos. Este modelo tecate roja. Diabetes, no diabetes. Diabetes, no diabetes. Diabetes, no diabetes. Natural. Queda robadito tan bonito, güey. Hijo de suel, ¿qué sabe? Hola. ¿Sabes qué? A ver, Melissa, ven, por favor. ¡Aclálicos, papá, Melissa! ¿Eh? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Se metió! ¡Ay, ay, ay! ¡Se metió! ¡Se metió! ¡Se metió! ¡Vuelve, sí, vuelve! Oigan pregunta, ¿a quién, aquí de todos me vieron beer de chiquitos? A mí. Yo tengo una confesión, mamá, te voy a quemar. No, Dios, por favor, no, no. ¿Y ahora que viene su día, no? ¿Cuándo fue culpa de ella, güey? ¿Sabes que para mí no me dieron la audiencia? ¿Tranía cerveza? ¿Tranía? ¿Pero no te daba? ¿En qué metas? Ya, trataba. O sea, ¿a los cuantos años te diste cuenta que eras sol y borracho? ¿Cómo lo? Siete, ocho años, creo. ¿Neta? Ay, güey. No, no, mijo, estás del morro. A ver, yo tenía... Yo tenía seis meses, güey. ¿Tranete tu vaso, güey? ¿Me echaron cerveza? ¿En la tetera? Me echaron cerveza en la tetera. ¡Trubas, trubas, a ver! Y me la estaba tomando y mi mamá dice que era la familia de mi papá. Estirá nomás, este muchacho viene preparado. Y me la estaba encabronadísima, güey. Dice que pues yo no caminaba, güey, pero quería correr. Dice que me quedé así. ¡Ah! Correr. ¿Te entró la atracción? Que me pegaron por... Mira nomás. Me imagino que era roja porque era casi lo único que tomaba. ¿Te entró atracción? ¿Qué fue por qué? ¿Qué meses, güey? Ay, güey. Y ahorita... Y ahorita... Y ahorita... Y ahorita mis tías... Y ahorita mis tías que me dieron esa cerveza... Este... Antes... Ja, 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 jiji, jiji, mucha pinche risa y ahorita... Se enoja. No, no. Adiós. 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 Ustedes saben lo que hicieron. Ustedes saben lo que ocasionaron. No quieran frenar este... Este proyecto. No quieran frenar esta fiera. Mira nomás. Mira nomás. Que está muy sabrosa, güey. ¿Está fuera? ¿Está sabrosa? Esta... Esta rojita está... Esta colorada está... Ah, cabrón. A ver, Mario, ¿cómo la ves? Mi fuente se me hace muy... Está bueno. ¿Quieres un poco? Sí, la live, güey. Si, la madre que esa madre se me va a hacer... Agua o loco. ¿El original? ¿El original, esta? ¿Te echaste ahí? El mario está bien panzada, la de... ¿Qué le echó? ¿No? ¿Tú no vas a sacar de nuevo? ¡Prega, ma! Es que sí está buena. Es que el cabama está muy rico. Mario, ¿esa es el original de la caba, ¿no? Sí. La roja. ¿Te gustaba la roja? Antes vistía la roja. Y pura cabama. Y 4K. Get your ass back to the store, Felicia. Mira, ese pinche explotado. Un trajito. Un trajito. Pues esperas estar de aquí, no estamos. Estamos en el 22 de Catanto. Bueno, ahorita te doy más. Caguames. Caguames. Lenguaje inclusivo, por favor. Oh, sí, sí. Aquí incluimos a todos. ¿Cómo le duele? Este, no, pues este ya sabes, el suero cachanilla, la razón de los huevos fríos. La razón de los huevos fríos para evitar la deshidratación y las crudas. Está buena, está buena. Pero, indio y cartablanca van llamando ahorita. La neta, yo ahorita le voy más a la indio. Y cartablanca le voy más a la indio, güey. La indio. No, bueno, yo para mí ahorita, indio, cartablanca y luego ya la rojita. Hasta ahorita. ¿Y de las otras dos X también? Ahí traemos dos X, ¿eh? Ahí traemos dos X. La semana pasada se la llevó la cartablanca para la indio. Era cartablanca y victoria la semana pasada. La victoria está buena, pero se la llevó la cartablanca, se la llevó. Sí, de lejos. Así que bonita más. Ah, pues ahí está, güey. A la Pacífico la comparo con esta, compadre. Con la pecata roja. No, no. ¿No? No, 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 no. No, le echamos, pero no. No, a la Pacífico está muy amarga, güey. Está muy amarguita. Y aparte, la Pacífico es más atlaco. Ah, pues sí, sí. También allá también la Caguaman, que se la toman en Caguaman. La ballena, sí. Ah, es la ballena. Allá no es Caguaman, ahora es la ballena. Sí, güey. Y luego escuchando música clásica, cabrón. Ya no escucha que clásica. Muchica. Apúntale ahí, vamos a... Apúntale ahí, le quiero la otra, la cartablanca. Y ahorita... Música. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Producción así. ¿Me entiendes? O sea, me está tomando el tiempo aquí, hombre. Me está tomando aquí. No sé, que nos está aquí los comerciales. Como estamos rentando el foro, pues ya nos quieren correr. Los comerciales no pagan lo suficiente para la renta del foro, pues. Ni la luz. ¿Tiene que terminar el piso? No, ahorita ya... ¿Oye, la modelo, qué pasó? ¿Se nos fue? Y la ley. Y el bebé de titanes. El Esteban está esperando la India, ¿verdad? La menisa que espera, güey. ¿Qué menisa? Bajo la roca. Ahí está, ahí está para... Está escuchando todo. Voy a poner una foto de aquí, ¿verdad? Una foto de aquí. A ver, mi compa. Para ver para la gente quién eres. Bueno, como no quieres salir. Ahí va a salir, mi... Ahí va a salir, aquí está. Muy bien, a ver si es... Me voy a ver si es exclusiva. Ahí va a aparecer en pantalla, ahí va a aparecer en pantalla. ¿Qué va a aparecer? Aquí. Melisa. Por, por... Por haber esa sección. Y si te hiciste más pancho y ahora vas a estar en redes sociales. Nos vamos a ir, nos vamos a ir viral contigo. Vamos a saber quién eres, ¿no? Ahí va. Es un clamatito como preparado con aceitunas y ciruela, güey. ¿Ciruela? Saladitos, ajá, ciruela. Muy rico. Pues este, entonces, qué bien. Tercer lugar, hasta ahorita, ¿no? Pasa el salachuto y el salachile. Que se pone a ser mecánica. O a la cagua. Ash, ash. No. Y ahorita, ¿te acuerdas en los primeros videos que estábamos hablando de las anécdotas de las pedas? Pues ahorita me acordé de una anécdota, fíjate, ya después de cuánto tiempo. Una persona, miembro de nuestro equipo, una vez se pedí un tiro con un enano, güey. No. No quiero decir su nombre, pero está detrás de ti. Pero, ¿no más ustedes lo viven? Sí, porque yo estaba ahí y yo lo viven. No, 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 así andaba. Yo lo vi en el video y es el que me contó de ti. Pero, ¿y si lo viste? Sí. Sí, pues el sal. El salchero grabó. ¿Sí era tu banda? Sí, pero bueno, ya no sé dónde quedó ese fondo. ¿Qué banda lo está grabando? ¿Ya? ¿Por qué no me dicen? ¿Ya estamos al aire? ¡Aviso, güey! ¿Por qué me dicen acción? No, 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 no. Los mandé para allá. Ay, pero ya nos perdimos, perdimos la pista. Pues, según pasó ese... Esa anécdota. Parece chiste, parece cuento, pero es anécdota. Y el video, ¿quién sabe? Lo voy a buscar. Lo voy a buscar en el video, ¿verdad? Ahí va a salir unos teléfonos. Saludcita. Bueno, muchas gracias, Kawashley, por estar hoy aquí con la casa de Zeta. Y por compartir la historia del enano. Kawashley Aventuras. Yo, aquí me estoy echando una botanita. ¿Qué es esto que deja del dip? ¿Deja la pena? Ese es un dip, güey. Está muy sabroso, ¿eh? Es un dip que hace mi mujer, güey. Esta rata lo ponemos también en el mercado, güey, para que la gente... No, güey, no, güey, vamos a venderlo. A la gente que le gusta este contenido, la neta, muy bueno ese, güey, te lo recomiendo. Va a salir a la venta. ¿Sabes qué, güey? Estoy próximamente a cumplir 40 años. ¡Vámonos! 40 años. Cuarto vas, cuarto piso. Dicen que somos mejores. Piso, son los mejores 30. Pero ahorita que están hablando de enanos, güey. Quiero contratar enanos, güey. Enanos strippers. ¿Enanitas? No. Enanos meseros. Quiero ser un par de así maniaco, ¿no? ¿Tipo carnaval acá? Sí, 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 sí. Puro enanés acá. Puro pequeñito. Puro petit. Puro petit. Puro petit. Oye, compadre. Cuando yo me casé, yo le... Cuando estábamos en los preparativos de la boda, yo le decía a mi mujer... Esto, en ese tiempo muy prometida, ¿no? Esa es que yo quiero hablar a un pinche enano. Pero lo quiero traer desde la despedida de soltero hasta la boda, claro. No se me ha hecho, pero no pierdo la esperanza. Muy bien. ¿Qué está pasando por allá? Pues, mira, nos trajeron. Tenemos aquí una 2X que ya sabemos que... La 2X, la 2X sí sabe que es la de nuestra pecería papistía, ¿no? ¿Esta madre pesa una madre? O sea... Si ese es... No quiere pendejo que haga un cabomón, ¿eh? Ni menos en cada mano. No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa por allá? ¿Qué es lo que pasa por allá? ¿Qué es lo que pasa por allá? Sí. También, también. Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo van a hacer ahí? Pues, para saber... No, mira... ¿Para un pinche barril? ¿Para un pinche barril? Ajá, no. ¿Para un barril? Claro, para otros, sí. Pero, ¿qué es lo que pasa por ahí? Sí, porque es un barril para nomás dos personas. ¿Hablando a un bar, reservarlo? No, no, porque hay que grabar. ¿Para un pinche barril? Pásame, pásame el vasito así. ¿Y los IPs, vamos a hablar de los IPs? Yo le voy a decir una cosa. Yo soy muy fan de IPs. Yo soy muy fan de... Yo soy muy fan de IPs. Yo soy muy fan de... Traemos, traemos. Tú puedes hacer su carta de IPs. ¿Te acaso va? Jálate con la que guste. De hecho, yo pienso que para hacer uno de esos ritos, le entre en ellas. Sí, sí, sí. ¿Aquí en el set? Aquí, aquí, en el... ¿Pero no se tenga una cosa? ¡Ah! Está bien ese pey, pero... Vamos por pasos. ¿Con qué? Hay niveles. ¿Con cuál? ¿Con cuál se empezó? ¿Un qué? ¿Un qué? Tecate rojo. ¿Qué propones? Tecate rojo. ¿Qué propones? Un tecate rojo. 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 ¿Cómo no? ¿Estamos más live? No, está igual. Pues ya... ¡Ey! Esta es la live. Tecate live, tecate rojo. La dejaste live. Pues qué, güey. Esa... No tiene chiste, güey. Esa es una de mis preferidas a mí para pustear. Para no la pegar. Sí, 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 sí. Mi mejor y todo, güey. ¡Ay! 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 No hay diferencia entre la cabana y el bote. A la live. A ver. No la desprecio, ¿verdad? No la desprecio, pero... No es lo tuyo. No es lo mío, no lo mío. No es lo tuyo de preferencia para la pega. No. También un saludo a mi tío Mario, que me gusta la Natural Live. ¡Saludazo! ¡Qué ha hecho, tío! ¡Saludazo! ¡Ay! El otro día me dejó una Natural Live porque venían en presentación nueva de la... la... el bote. Y se me antojaron. Y con la pura presentación le dije, ¡eh, tío, se me antojó un bote! Me ganó la mercadotecnia. Me ganó la mercadotecnia. La neta, caí y no cae. Y... Me dejó mi tío dos. Ahí, él ando acá y... ¡Ah! Pues... Me chingué una. ¿Quién quedó? ¿Sabes? Pero ya... Este... Entró... Entró... Esa sí, una miadera. Una miadera, pero... Sí, sí, sí. Pero... Bueno, tío, gracias por patrocinarme ese botecito. Que de hecho nos retaron, ¿eh? Hay que... ¿Vamos a hablar de eso o no? A ver, a ver, a ver. Ah, ¿quién nos retó? Nos retaron. Un rato. 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 No. Un rato. Un rato. ¿Qué piensas tú de los... No, sí vas a salir. Lo que tú no sabes es cómo avanzar. Ah, no. Bien. Entonces mejor ven. Y prueba la cerveza. Te va mejor. Ella dice que es pura tequila. Ay, yo. Estamos planeando eso de... Agua fresca, mi apagos. Y no es un favor ni de los mafias. Saludos. Agua frescas. Ese es el que querían clavar. Sí, sí, sí. Ese va a comerca. Está chilo, está chilo de tu portas. Compa, saludos. Saludazo, compa, jorny. Compa, jorny. ¿Cuál queda? Dos X. Dos X. Dos X. Para cerrar. La noticia de los moniborachos. Dos X. Dos X. Dos X. ¿Qué onda? ¿Con esta vamos a cerrar o...? Con esta cerramos. El episodio parte dos de Catando Caguamas. Cerramos. Y este... Tenemos esta madre que vamos a hacer un blindfold charge ahorita. Pero vamos a cerrar. No. Bueno, entonces... Compadre, con esta vamos a cerrar. Vamos a cerrar con la dos X. La cerveza oficial de la... Oliver Ashes. Oliver Ashes Team. No me patrocinan porque no quieren. La letra... Nosotros yo creo que estoy disponible. Para hacer comerciales, la letra nos dejamos caer. La dreña. Así es. ¿Tienes el desapador ahí? Sí, aquí estamos listos. Oliver Ashes. Oliver Ashes. Chicos, pues si gustan tener sus productos Oliver Ashes. Ahí síganos en la página y manden sus comentarios y para poderlos... Los tenemos a la venta. Oliver Ashes. Oliver Ashes. Omar Adios oficial. Facebook. Instagram. Facebook. TikTok. TikTok. Estamos por donde quiera, ¿no? Saludos para Melisa. Un saludo para Melisa. Olibali, olibamona. Olibamoncita. X, X. A ver, con papás en el paracaso. ¿A la cara? No, ¿por qué no? Mira nomás. Una que reviente algo Algo bello Algo bello Va a ser un borracho descansado ¿Qué onda? A ver, ahí le voy a poner la cámara Para que ASMR ¿Cómo se llama? ASMR ¿Cómo la de...? No más, qué rico Stay juicy, my friends Stay juicy ¿Qué onda con este? ¿Qué hizo esta receta? ¿Qué onda con este? ¿Qué hizo esta receta? No, le pasaron ni un gramo de sal Todo le quedó muy buena Señores, por eso nos despedimos Un grato muy agradable aquí con ustedes Segunda parte de Cartando Caguamas Y bueno, yo me quedé con la cartamante Número 1 Pero la mayoría de aquí Se quedó con la indio Con la indio También está muy buena Pero Creo que ganó la indio, ¿no? Esta noche ganó la indio Esta noche ganó la indio Bien, entonces ahorita Para el próximo Para el próximo El episodio número 3 De Cartando Caguamas Tendremos invitadas La carta blanca Y la indio Y una nueva Miller No hemos probado la Miller No hemos probado la Miller Miller Life A Modelo Negra Y a la Vienkawama La Miller High Life Y una King Cobra Para mi compa Chucky Y Paso sin ver Ahí la King Cobra Y luego Una de Polo Tequila ¿Sabes qué? Hay que ir a dar con El compa Fernando En Strippers No, perdón Chale, ya la cagué, ¿verdad? También, también ¿Para allá para Hong Kong? ¿Quedamos ir a Hong Kong? Sí, aquí en la barra ya Con el compa X Ah, qué bueno Y ahí sí Lo vamos a llevar a 5 horas Porque esos ratos Sí son lomo plateado Sí traen una cookie Para la pisteada Entonces, así quedamos, raza Esta, pues la bebida oficial 2X Para nosotros Todo el tiempo Es la to go beer ¿Cómo se dice? ¿Dónde vas? 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 ¿Dónde vas?